¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rean Kitty Powers Matchmaker, episodio número 18, estamos justo donde lo dejamos, tenemos aquí correo y bueno, antes de empezar quería comentaros una cosa, la verdad es que los episodios, los dos últimos diría yo, han sido como un pelín repetitivos, así que voy a intentar jugar fuera de cámara aquellas cosas que sean exactamente igual y solamente poner aquellas que sean exactamente igual. Si tenemos alguna mecánica nueva, si tenemos algún cliente que sea súper especial o si pasan cosas verdaderamente interesantes, lo digo por si veis que ahora por ejemplo estoy al 13, casi al 14 y luego de repente en el siguiente episodio pues me veis en el 15 o algo así, ¿de acuerdo? Será porque voy a hacer cosas fuera de cámara para empezar a ver cosas más interesantes porque de momento ya estamos viendo lo mismo que ya habíamos visto. Vale, estos dos han roto, eh menos. Lo siento pero Portia y yo teníamos muy poco en común y nos hemos separado, habían cosas de Portia que me gustaban, sobre todo su pasión por los superhéroes, pero su dedicación al fútbol fue demasiado. Le dije algunas mentiras pero solo para continuar la conversación, no sé por qué acepté salir, ni siquiera me gustaban, no recuerdo si son estos dos lo que yo decía, 10 goñas tan purísimas, menos 12. O eran estos, o sea, fatal, eh, fatal. Desafortunadamente Lucien y yo hemos decidido separarnos de forma amistosa, bueno, que nada, que no vale un pimiento, que volvemos a bajar la reputación. Al final, va a ser que, no tenemos que mentir tanto, eh, no tenemos que forzar las cosas, vale, tenemos 164, creo que no tengo, mira, me voy a comprar el australiano, porque me he vuelto loca para verlo, porque no lo hemos visto, aunque ahora mismo no sé si vamos a ver algo con la cantidad de restaurantes que tenemos. Vale, así que vamos a ver, le decidí al poder del pinball, bueno. A ver qué cosas tenemos, me encanta tu look, no sé lo que quieres, pero me encanta tu look y me voy contigo de cabeza. ¿Qué tal soy Mabel? Soy barrendera, me da lo mismo, es que me mola mucho. Y, ay, quiero una mujer. Cuando tengo tiempo me molan los trucos de cartas, las micro cervecerías y las películas de comedia. Me van los ojos grises y el cabello púrpura. Soy algo especial, activa, despreocupada, introvertida, moderna y romántica. Un pupurri. Venga, de tus sueños, vamos a ver, es hipster. Es que a saber, ¿sabes? A saber esta que es y no tenemos dinero para averiguar nada. Esta es hippie, esta es hipster. ¿Qué cosas sabemos de ti? Vale, es metódica, pero a lo mejor en lo demás coinciden. Diseñadora de videojuegos, esta tiene pasta, ¿eh? El skate, las tiendas de segunda mano y las chucherías caseras. Esta yo creo que también, ¿no? De esta no sabemos nada. Patinaje, hacer fogatas y jugar al backgammon. Inapropiado, ¡ya está! Tenemos tres, cuatro para elegir. Una, dos, tres, cuatro. Me voy a tener que comprar páginas del amor de esas, ¿eh? Vale, nos vamos a ir a lo seguro. Que es hipster, ¿vale? A esta le gusta el pelo cabello, rubio cabello. Vale, rubio cabello. No te gusta nada de ella, pero es lo que hay. Vale, a ti. Oye, esta es... Vale, vamos a intentar irnos. ¿Dónde está? ¿Cuál he comprado? Este he comprado. Ni de coña, ¿sabes? Ni de coña lo voy a ver. Pues, ¿eh? He acertado. Vale, le gustaba el pelo rubio. Vamos a confirmar. No confirmamos un pimiento porque no tengo dinero. Vale, frigis. Alternat... O sea, nada de nada. Vale, hipster, sí. Decoración facial, no. Peinado. Vamos a cambiarle el peinado. Algo barato tiene que haber. Vamos a ver. O no. Tengo 14. No hay nada barato. Nada barato. Pues decoración facial yo creo que sí. Vamos a ver la decoración facial. Sí, sí, sí. A ver esta. Hipsters y petardas. Vale, vámonos. No tenemos nada hipster para regalarle. Bolas de malabares. No sé cómo el hipster será. Es que no me atrevo, tío. No me atrevo. Vámonos. En algún momento compraremos, en algún momento, los regalos caros. Pero no tengo dinero para nada. No llueve. En serio. En serio. Eso que parece. Dejadmelo en los comentarios. ¿Qué parece esto? Sin palabras oeces, por favor. Sin palabrotas, ¿vale? Lo más fino que se os ocurra. O sea, la palabra más ridícula. Que se os ocurra. Lo más fino, Liz. Lo más ridículo. Dejadme en los comentarios qué os parece esto. Ya os puedo notar este restaurante Foursquare. Tela marinera. Un cocodrilo. ¿Eres Madi? Sí, soy Mabel. Qué bien. Fantástico. Normalmente como sitios mejores que este. Hashtag. No me importa. Es guay aquí. Hemos empezado requete bien. Claro, ya es súper dinerito. Pero quería ver el restaurante nuevo. Venga, ¿qué vais a pedir? Sí, señor. ¿Qué te apetece? Caliente con pescado. Y tomate sasquito. Vale, caliente con pescado. Esto es caliente con pescado. Y no lleva... Estos son palitos de surimi, ¿no? Esto es una tortilla de algo. Pero esto lleva tomate. Esto lleva tomate. Vamos a pedir esto. Suena delicioso. Menos mal que hemos acertado con eso. Ya llevamos una spa de base. Vamos a ver. Esta te tiene que molar. ¿Te has quedado con mi maquillaje tropical? Es guay. Te queda muy bien. Qué bien. Y mi cutis no me gusta. No te voy a mentir ni un poquito. Vale, a ella no le gusta el sitio que le he traído. Y a mí no me gusta su buen cutis. Esto está... Empieza muy mal. Vale, hablemos de... No, de esto ni de coña. Vale, social. ¿Cuándo has de decorar una habitación? ¿Cómo a ti te gusta? ¿O en grupo? Ostras. Ostras. Solo yo. Es que no lo intento. Segunda spa. Nos deja la tirada. Si llegamos a la tercera. Creo que lo voy a intentar. Va a hacer una llamada. A ver, mirala cómo va. Lleva tirantes. Un pinchito así. Rubiá con un muñete aquí muy arreglado. Venga. ¡Ah! ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Un apagón. O sea, pensaba que es que se iba a retocar. ¿Qué está pasando? Oh, espero que no se pierda. Hola, hola. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hago? Era esta, claro. Habrás de buscar a la cita a tu cliente en la oscuridad. Escoge la silueta que creas que es tu dependiente. ¿Esta? Además se le ven los ojitos. Es esta. ¡Ostras! Genial, ya ha vuelto a la luz. Gracias por encontrarme. Me había perdido. Tranqui. Súper alivinada de encontrarte. Esa, esta, la verdad que esta mecánica todavía no la habíamos visto. Me parece bastante sencilla. Los otros dos creo que eran chicos. Venga, vamos a intentar. Sois hipsters. No me he fijado si coincidían en horóscopo. Nos la jugamos. No, actividad, yo que sé. Un podómetro, un chillo de gasaje, un chillo de gasaje. Un podómetro. Mira, ahí coincidimos. Pero vamos, no se van a ir juntas. Pero ni así beban vino hasta que se acabe en la bodega entera. Vale, un 20%. Un 20% de 20. Espérate un momento. La respuesta correcta es 4,198. Que eso es totalmente 4,2. Lo has clavado. Muy bien, qué cabeza. Sí, las mantas son los míos. No hay gato. Ni fu ni fa. O sea, le voy a decir que salgamos otro día. Me da a plantar que flipas. Pero bueno, yo tengo dignidad y quedo bien. Va, te suplico. Al menos para que me paguen algo. Porque es que si me planta... Tengo que decir que me siento bastante temista. Supongo que no ha ido mal. Ha ido de culo. De culo, de culo, de culo. Magnífico. Reputación más alta. Estoy fuerísima, tío. Fuerísima. Madre mía. Me parece que le voy a pegar una patada o algo porque... Si, patada. Pero si es que no tengo... No tengo dinero. Qué patada le voy a dar. Imposible. Vamos a ver. Tenemos tres posibilidades. Prismáticos, tiro al arco y verá el fútbol. Puede ser que a esta le mole algo. Esta es hippie. El patinaje, hacer fogatas y jugar al badgammon. Vamos a ver. ¿Esta qué es? Jefa de producción. A ver, espera. Esta es la... Esta es que no creo que vayamos a repetir. Esta tiene dos estrellas. Esta tiene tres y esta tiene tres. Gurú del estilo de vida. Prismáticos, tiro al arco. Vale, le gusta el pelo moreno. Así que eso ya lo tenemos. ¿Vale? Vamos a intentar irnos a uno medio. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé. El francés. Ya verás tú. Vale, hemos acertado. Hemos acertado. Sí, nos vamos directos. Es que no le llevamos absolutamente nada ni me cambio. Está lloviendo. Ojito a eso por si tenemos que hablar del tiempo. No lo supero, ¿eh? ¿Eres Catherine? Tú debes ser Mabel. Qué bien. Muy caro el sitio. Está bonito tu pelo. Qué como me gusta. Ostras. No me fija el camarero del anterior. O sea, me hubieran preguntado. Me encanta el estilo. Pelo así a lo pinchito. A lo Goku rubio de ojos grises. A ver, ¿qué vas a pedir? No me la líes, ¿eh? Caliente con carne blanca. El clásico. Vamos a pedir... Ay, tengo cosas aquí. Pero esto es pollito, ¿no? Y es caliente. ¿Esto qué es? Y sabe ternera. Ensalada fría y remolacha. Esto es súper fácil. Esto es... Esto parece perenjena, ¿vale? Pero vamos a coger esto que es carne blanca. Esto es pollito. Pollito con vino. Qué bien. Suena fantástico. Riquísimo. Venga. No me acuerdo lo que le gusta a esta mujer. Estabas un pelín reguleras, ¿eh? Pero bueno. ¡Oh! Que saque se sale. Le encanta. No me gusta. No me gusta, tía. Tu cutis. Pero ¿por qué no le gusta a mi cutis? O sea, no puedo cambiar también a las clientas. Solamente puedo ponerme yo... Movidas para que les guste. Vaya tela. Vale, vamos a probar el método. Cuando limpias el armario de la cocina, ¿lo etiquetas todo o lo metes todo en una bolsa y a la basura? Pero si lo estás limpiando, ¿por qué lo quieres tirar a la basura? ¡Pues a la basura! Lo tiramos todo. Limpiamos la cocina y significa que lo tiramos todo a la basura. Claro que sí. Por supuesto. Ay, le tengo que contar una anécdota. Vehículos estrella. Estrella y estrella. Se acabó. De pequeña mandé una foto a un programa de la tele. Les gustó tanto que gané un bono para comprar. ¿Para comprar qué? ¡Ah, qué buena historia! Vaya patata. Venga. Ropa. Hobbies, hobbies. Yo creo que los hobbies siempre molan. Parece que te mola... El tiro a largo. Sí, adoro el tiro a largo. No me gustan absolutamente... ¿En serio, tío? ¿Cómo puede ser que me hagan esto? ¿Cómo puede ser? O sea, pero... ¿Con patatas? Que se lo... Que me lo como yo. O sea, no ella. Yo me lo como con patatas. No me convence. Pues nada. ¡Wow! Que bien suena eso. Pero que mentirosa. Me he quedado sin materia. ¿Pides un taxi? Vale, claro. ¿Preparada? 650-0333. 0-3-3-3-3. ¿Qué bien? Hola, it's me. ¿Qué? ¿Qué buena? ¿De nothing? ¿De nothing? ¿Cómo que hay de nothing? Maldito sea. No hay gato. Atracción fatal Me va a decir que no en mi cara, pero vale No me hubiera importado otra cita si no fuera porque pareces desesperada Ahí está Si es que sabía que me iban a plantar Sabía que me iban a plantar Pero si era buena gente Si, si era buena gente, me cago en la leche Menos 15 ¿Y por qué ese largo? No tenemos más opciones No las tenemos Estamos buenísimas Vamos a ver ¿Cuánto me cuesta la patada? 25 Un plantón así, vale, pero no puedo elegir otro Le tengo que pegar una patada Patada, patada, patada Ostras, que pintas, chaval Soy Camino, soy encantador de animales Y quiero conocer a una mujer Vamos a probar contigo Venga Hola, soy Camino Busco una mujer Mis hobbies son los cascos de seguridad pescada Y los programas de la naturaleza Y me encantan los ojos grises y el cabello castaño Me da lo mismo la mezcla que eres Porque vaya tela Ejemplo de retro Retro ¿Alguna vez de mal habíamos visto un retro? Cascos de seguridad pescada Y los programas de la naturaleza Yo qué sé Hacer punto los gatos ¿Cómo sé? Madre mía El ejercicio suave Esta tiene una pinta de... Muy mal todo, ¿eh? Hacer cestas Las muñecas y cultivar verduras O sea, esta tiene que ser hippie Esta es hippie ¿Esta qué es? Calentadores, carreras de caballos y medios de comunicación Madre mía Las campanas al viento Tocar el audio y los peces de acuario ¡Bip! Líder de una comuna Esta es hippie entonces O sea, una comuna hippie Campanas al viento Tocar el audio y los peces de acuario A mí me gusta pescar Pero ya los peces de acuario Bueno, los peces de acuario Los han pescado antes Y él es encantador de animales Yo creo que por ahí podemos hacer algo Campanas al viento Tocar el audio y los peces de acuario A lo más, ella flipa con el estilo de él ¿Qué serás tú? No, pero esta es hippie Esta es hippie Nos vamos al japonés Si es que me da la vida Vamos a ver Creo que es este ¡Dios! ¡Me los he llevado uno fácil! De base Me manda A tomar por saco De base De base Vale, vamos a ver Imán para los retros Yo que sé Me voy así A lo loco Y que sea lo que Dios quiera Madre del amor Hermoso Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? Llueve Madre mía, tío ¿Qué es hippie? Me la he llevado al restaurante O sea, ahora coge, se levanta y se pira Y dice Yo aquí no ceno Soy gamino Este establecimiento está por debajo de la media Pues a mí me gusta este restaurante Adoro los ojos azules Gracias, qué bonito Me gusta mucho tu tono de pelo ¿Cuántos cumplidos? Quítate, quítate, quítate No pasa nada Esto del restaurante Ha sido un problema Pelo negro Moñito Sí, por favor Por favor No me la líes Caliente vegetariano Caliente vegetariano ¿Qué naices es caliente Rare bit? No sé qué es eso Madre mía Estofado de patatas y col Este, este, este es caliente vegetariano Doe raciones Bubble stick Oh, suena divino Qué bien Estamos fatal Purísima Venga, vamos a ver con social Cuando vas de compras ¿Te gusta que te dejen mirar a tu aire o te veas a los dependientes? Oh, 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 oh Yo voy a mirar a ir a chaty Qué mal, qué mal vamos Qué mal Pero qué mal Pero qué horror Qué terrible Hablemos de hobbies De hobbies, de hobbies No me acuerdo lo que le gustaba a ella Vale, los peces de acuario Te gustan los peces de acuario Me encanta Me gusta Me parece genial Qué bien Y a mí me gusta pescar ¿Cómo? Me parece horroroso Disculpe, en un momento Tengo que retocar mi atuendo Madre mía Del amor hermoso Y si forzamos la tercera Vamos a forzar la tercera O sea, se ha teñido, tío Llevaba el tinto en el bolso Forzamos la tercera Vamos a forzar la tercera Le vamos a decir que se ha cambiado Que se ha cambiado La cabeza El accesorio del cabello Iba a decir que estamos Súper Pum Iba a decir un insulto Pero bueno Que estamos mal Muy mal Y se va a ir A ver, a ver Esto no lo hemos visto nunca Que sí, ya sabíamos Que era el color del cabello Pero bueno Vamos a ver qué le pasa No veo la diferencia Todo ese esfuerzo para nada Creo que toca visitar al curista Te quita las ganas De seguir viniendo Caramba Necesito trasplantar Mis geranios Urgentemente Adiós Qué vergüenza No me ha ido muy bien O sea Lo han plantado En plan Me piro a mi casa Chaval O sea Ya ves Era insoportable Y me pagan y todo Sabes Lo que pasa es que me va a bajar La reputación Dios Me ha bajado muchísimo Bueno Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque ha sido el colmo Por lo menos hemos visto Cosas nuevas Que hemos visto Cómo funciona El El apagón En el nuevo restaurante Y hemos visto Qué pasa si llegas a tres estrellas Que coge la tía Se levanta Y que te dé morcilla Así que bueno Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video